A 1.48 pm fuimos enviados al rancho Bonanza Creek por un llamado en 911 de que dos personas habían recibido disparos. El primer vice-sheriff llegaba a las 2.01 pm. Luego se determinó que Helena Hutchins, que era la directora de cinematografía, y Joe Sousa, el director, habían recibido un disparo al practicar una escena en la película Rust. Luego de la investigación se determinó que el actor productor, Alec Baldwin, que era la persona que disparó el arma. Se identificaron a dos otras personas que manejaron o inspectaron, inspeccionaron el arma cargada previo del disparo. Estos dos individuos son la armera Hanna Reed Gutiérrez y el asistente de dirección David Hulls. Los tres individuos han cooperado con la investigación, han dado declaraciones. En los últimos días, nuestro equipo ha trabajado para entrevistar a las personas, realizar allanamientos y colectar y procesar elementos de la escena. Determinamos que había un personal limitado en el lugar en donde ocurrió la situación. Había unas 100 personas en el lugar. Por allanamientos, recolectamos 600 elementos de evidencia. Estos incluyen, pero no están limitados a armas, aproximadamente unas 500 balas y accesorios. Creemos que tenemos en nuestra posesión el arma que fue disparado por el señor Baldwin. Este es el arma que creemos descargó la bala. También creemos que tenemos el resto de la bala que fue disparada. El proyectil que fue disparado ha sido recuperado del hombro del señor Sousa. El proyectil fue recuperado por personal médico cuando estaba siendo tratado y fue entregado a la oficina del sheriff como evidencia. Consideramos este proyectil recuperado de ser la bala real que fue disparado por el señor Baldwin. Hemos recuperado lo que consideramos balas reales en el set. Todos los elementos adicionales y los mencionados, junto con otra evidencia, será entregado al laboratorio de crimen del FBI en Cuántico para su análisis. Estamos trabajando para recolectar los elementos de la investigación, seguir entrevistas y analizar y procesar la evidencia. Quiero asegurarles a las víctimas y a sus familias y al público que estamos realizando una investigación exhaustiva y objetiva en referencia a los posibles cargos. Es demasiado pronto en la investigación para comentar sobre cargos en estos momentos. La investigación seguirá. Y si la oficina del sheriff determina durante la investigación que ha ocurrido un crimen y que hay una causa probable, habrá un arresto o arrestos y los cargos serán presentados. De todos modos, completaremos nuestra investigación y presentaremos la investigación al fiscal del distrito y su evaluación. Antes de entregarlo al fiscal del distrito, agregue a su equipo de investigación por su trabajo, al Departamento de Salud Pública, al personal de emergencia y a la oficina local del FBI por asistir en este caso. También la oficina del fiscal del distrito y su personal trabajaron con nosotros. Quisiera presentar al fiscal del distrito, Mary Always. Buen día. Mi nombre es Mary Carmack Ortiz. Soy la primera fiscal del distrito que incluye mi jurisdicción e incluye el condado. Repito los sentimientos del sheriff Mendoza y envío mi pésame a las familias y a la comunidad del cine impactado por esto. Lamentamos la pérdida de la señora Hutchins y quiero agradecer a la oficina del sheriff por investigar esto tan exhaustivamente. Nuestra oficina agradece su trabajo y nos aseguraremos de que esta investigación se lleva a los más altos estándares. Hablo desde la perspectiva del proceso. Habrá una investigación completa y es crítica. tomamos los hechos corroborados y la evidencia y no estamos en ese punto ahora. Si los hechos y la evidencia y la ley apoyan cargos, iniciaré una acusación en ese momento. Me eligieron en parte porque no tomo decisiones rápidas y no tomo decisiones rápidas. Me basaré en los hechos, en la evidencia, en los testigos y no puedo enfatizar lo suficiente la importancia del trabajo del sheriff para que siga con su investigación y que es esencial. En este momento abriremos a preguntas. Sheriff, dijo que había una bala real. Basado en la evidencia recolectada, ¿puede decirnos cómo es que había una bala real y cómo llegó a esa arma en ese proceso? Quizás si había tiros blancos. ¿Qué aprendió sobre eso? Creo que lo que hemos aprendido es que sospechamos que había otras balas en el set. ¿Cómo llegaron ahí? Eso aún es parte de la investigación. Hay que determinar cómo llegaron ahí, pero sospechamos y determinaremos cuando hagamos el testeo de que si eran balas reales o no. ¿Cómo dos personas inspeccionaron esta arma y no sabían de que había una bala real? Es lo que estamos intentando determinar. La gente que inspeccionó o manejó el arma antes de llegar al señor Baldwin, fueron entrevistados. Hay preguntas que hay que hacer, hay investigación adicional, entrevistas adicionales. intentaremos determinar cómo eso sucedió y qué debieron haber sabido de que había una bala real. No, había un total de 500 balas de municiones, una mezcla de balas de salva, balas vacías. Bien, estábamos escuchando la conferencia de prensa por parte del sheriff de New Mexico en referencia a la tragedia ocurrida en el set de grabación de Rust, donde murió la directora y uno de los asistentes de producción también resultó herido por dispararse de forma accidental una pistola que se utilizaba en el set. Nuestro compañero Juan Carlos Arciniegas ha estado siguiendo de cerca esta noticia y está conmigo en vivo precisamente para hablar de la misma. Juan Carlos, buenas tardes para ti. Alejandra, muy buenos días desde Los Ángeles. Tengo que aclarar que me encuentro en este lugar. Y bueno, es desde donde hemos estado reportando desde el viernes, cuando supimos de esta noticia el jueves en la noche, que ha conmocionado a toda, especialmente, a toda una industria aquí en Hollywood y que tú has seguido también a través de café. Mira, yo no veo novedades en esta conferencia de prensa, creo que ya teníamos una idea muy general de lo que podían decir. Algo que yo destacaría es que dicen que es muy pronto para comentar sobre cualquier posibilidad de un cargo criminal contra cualquier persona. Ellos decían que la investigación sigue abierta y ellos habían anunciado ya que este miércoles tendrían esta conferencia de prensa con lo que se había recogido hasta el momento en cuanto a esta información. Él lo dijo, el alguacil de Santa Fe, de este condado, había mencionado que se conversó con tres personas específicamente que estuvieron involucradas en lo que fue el incidente. También dijo que se habían recolectado 600 elementos de evidencia y entre ellos habló de 500 balas y accesorios. Y la prensa lo que está preguntándose el día de hoy todavía y que ellos no tienen una respuesta es precisamente, Alejandra, por qué habían balas reales o de verdad en un set de filmación. Hemos estado hablando de ese tema, me imagino que tú también lo has hecho con expertos, sobre los protocolos de seguridad que existen, que son muy estrictos en cualquier tipo de producción de Hollywood o en cualquier otra producción. Yo hablaba, por ejemplo, con una directora de cine en Costa Rica y me comentaba, para darte una idea de lo que se hace en nuestros países, ella tuvo que realizar una película donde había, que estaba ambientada en la que fue la guerra civil centroamericana en los 80, y bueno, comentaba que ella tenía que utilizar armas de madera y con algo de metal que no funcionaban como tal, pero que tenía que tener un estricto orden de ellas y registro, porque si una persona del equipo, un actor o cualquier otra persona, saliera a la calle con una de estas armas que no significaban ninguna amenaza, pero para cualquier persona que no las puede reconocer, implicaba que quisiera defenderse de ella y se hubiese producido una muerte, pues la producción iba a ser responsable de esto, aunque ocurriera fuera de un set. Te estoy dando un ejemplo de muchos que yo he escuchado en los últimos días, donde es la voz de indignación de la gente, cómo es posible que a estas alturas se sigan presentando estos casos. Ya lo habíamos visto también en otras oportunidades, en la década de los 80, en los 90, que habían ocurrido este tipo de accidentes, y bueno, aquí lo estamos viendo nuevamente, es una investigación que, repito, y como decía él algo así hace unos minutos, sigue abierta, se sigue entrevistando a testigos, se sigue recogiendo evidencia, en fin, yo creo que esto va para largo, ya le había dicho también la fiscal que está a cargo de esta investigación o que ha trabajado al lado de las autoridades, de la policía, diciendo que esto se puede tomar semanas o si no meses en realmente determinar posibles responsables de manera penal, de manera civil, etcétera, y que no es que mañana esto se vaya ya a solucionar. Qué situación tan difícil, por ahora lo que sí sabemos, Juan Carlos, es que Alec Baldwin anunció su retiro, al menos de forma temporal, de cualquier tipo de grabación, de cualquier tipo de aparición pública o entrevistas, debido a esta tragedia, y obviamente que no hay grabación de la película Rust, y sabemos que está cooperando y conversando de forma activa con los familiares de esta directora de 41 años que perdió la vida, al igual que su niño. Las imágenes que vimos de verdad eran súper, súper tristes. Juan Carlos, hablando del tema, ha ocurrido en otras ocasiones, por ejemplo, en la película El Cuervo, con el familiar de Lee. ¿Qué ha pasado con estas cintas y qué es lo que ha pasado en estos casos? Después de obviamente esta tragedia. En el caso de Brandon Lee, por ejemplo, que fue el hijo de Bruce Lee, y que en ese caso él fue la víctima fatal, esa película llegó a estrenarse. También hubo otro caso de John Eric Hexum, que fue un actor que iba en ascenso, y el cual jugó, supuestamente estaba jugando durante el rodaje, en un ensayo, en un momento de descanso, con una de estas armas, como si estuviera jugando a la ruleta rusa, que terminó cobrándole la vida. Mira, ahora que mencionabas, yo creo que uno de los temas que también se han estado conversando muchísimo en estos días aquí en Hollywood, y es sobre el posible futuro profesional de Alec Baldwin. Alguien me comentaba, ¿será que va a volver a dar una declaración? Yo creo que después de esa reacción que publicó en su cuenta de Twitter, solidarizándose con la familia, lamentando lo ocurrido y diciendo cómo se sentía, yo no creo que vaya a haber una sola declaración más. Lo comentaba la semana pasada en redes sociales, Alejandra, yo compartí, cuando compartí por primera vez esta noticia, el sentimiento general del público, de los seguidores, de los amigos, era de conmoción, pero también había como mucha empatía con este conocido actor. Imagínate lo que es pasar por un momento así, estamos viendo imágenes precisamente de poco después de lo ocurrido del actor Alec Baldwin, y pues imagínate lo que es tener fresco en la memoria, yo creo, por el resto de tu vida este episodio. Aunque Baldwin ha trabajado en todo tipo de producciones, de cine, de televisión, yo diría que la comedia, el género de la comedia es lo que más lo identifica. Vamos a ver si puede seguir trabajando después de todo esto.